2 nuevos juegos gratis en Steam Estos se agregaron desde la segunda semana de octubre, el segundo es de terror El primero es un juego de disparos táctico que busca rescatar la esencia de la vieja escuela con peleas cuerpo a cuerpo, decisiones tácticas basadas en habilidades y una comunicación en equipo significativa Big 53 Presenta partidas clásicas de 8 contra 8 sin curación ni revivir compañeros de equipo modos de mapas tradicionales como supresión y demolición y un enfoque en la mecánica basada en habilidades El segundo es una experiencia de terror en la que enfrentarás a tus miedos se te presenta un nuevo nivel de aterrador desafío Enfréntate a la presencia en Song of the Horror One Shot Challenge Adéntate en la mansión Husher para resolver la misteriosa desaparición de Daniel Neuer mientras luchas para sobrevivir contra esta guía de terror imbatible ¿Qué esperas para agregarlos? Y recuerda de seguirme para no perderte ofertas de juegos gratis